Sí, claro, muy difícil. A mí me tocó cantar. Bueno, por mi lado, súper enriquecedor conocer a Ecuador. Yo soy francesa, como no se nota con mi acento. Vivo en Colombia, es mi primera vez en este país y me encanta poder trabajar con muchos profesionales. Los mejores del país. Y también, yo diría, mi personaje tiene lados muy oscuros, que nunca había tenido la oportunidad de explorar como actriz. Y entonces es un proceso muy interesante ir a buscar esta maldad, que a mi gran sorpresa, pues de hecho, queda bastante planteada en mí. Es súper cómoda. Es que era una sorpresa. No sabía. Para mí, la experiencia ha sido muy bonita. Primero, por compartir con gente muy talentosa. Se ha formado un equipo muy bonito. Y es como gratificante poder generar este tipo de proyectos en tu país, en tus ciudades. Es muy bonito. Y esto lo hemos venido planificando con Carlitos González, que es el director, desde el 2017. Y ahorita ya está pasando y lo estoy disfrutando segundo a segundo. Entonces, estoy muy feliz de que esto ya esté aquí en Chicago. La musica está en Quito. Por mi lado, creo que es la primera vez que vengo a trabajar a Quito, también acá. Entonces, para mí la parte enriquecedora es justamente todo el proceso de conocer nuevos compañeros, el compartir con nuevos talentos, el trabajar con un nuevo director, el aprender todo el proceso de canto, baile, mejorar también la técnica de actuación. Y me enorgullece en decir que somos el primer lengua ecuatoriano que presenta Chicago aquí. Entonces, estamos, por decirlo de una manera, en las listas de Broadway, ¿no? Ya de que Ben Macri fue interpretado en Ecuador por Alexandra Cabanilla, Roxy Hartford, Charlotte Casabianca y Vicky Pim por todo. Entonces, eso ya es un logro. Y es algo muy bonito también porque estamos siendo pioneros. Y creo que es todo el proceso de aprendizaje y el divertirte con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, y compartir con grandes talentos, conocer ya se crea una familia, se crea esa energía que hace que todo fluya, ¿no? Entonces, tenemos aquí ya prácticamente dos meses y medio. Sí. Entonces, ha sido un proceso súper arduo, de muchos sacrificios, de mucho trabajo, de mucha presión, pero el objetivo es que el resultado sea maravilloso y que todos van a poder haber el día que estrenemos Chicago Musical. ¿Qué es lo que se ha hecho para mi protagonista primero? Ok, en una palabra, cultura general. Yo creo que es una oportunidad espectacular para el país de descubrir una de las obras más emblemáticas de Broadway. Está en el teatro desde más de 80 años. Más de 30 millones de espectadores en el mundo vieron esta obra. Ajá, más de 9 mil funciones. Se ganó 10 y 6 Tony Awards, se ganó también dos Grammy Awards. O sea, esta obra, no es sorpresa, la van a pasar bárbaro. Entonces, que ustedes se hagan un favor y nos vemos en el Teatro Supremo. Para mí, creo que es una exposición de sentimientos, emociones, que comúnmente no mostramos en nuestra vida diaria. Y Chicago es muy sexy. Y hay cositas ahí adentro que como ser humano te las guardas, pero Chicago la pone muy en escena. Y es muy bonito también conectarse con esa parte humana que tenemos todos, de decir, ay, qué rico, sí, estuvo gratificante. Me parece eso, un poquito de picardía. En Quito no estaría mal. Yo creo que no pueden ver eso. Sí, que álbalas, que álbalas. ¿Por qué no pueden ver eso Chicago? Primero porque es una obra que es el reflejo de una sociedad. Si bien el set está ambientada en 1920, que no estamos tampoco tan lejos de lo que ocurre en esta sociedad, llevada desde un punto de vista musical, con mucho parafernal, con vestuario, con coreografías, con canto, y con mucho tono de picardía también. Pero es un reflejo en la sociedad. Y por el esfuerzo que estamos haciendo, como creciendo producciones, de traer musicales y de que crezca también la cultura musical, del teatro musical acá. Si bien es cierto, estamos apostando por siempre a ver comedias, a ver dramas, a ver clásicos, y por qué no con el teatro musical también que ya estamos empezando. Y creo que es una buena oportunidad de ser los pioneros y que de aquí estos son parteaguas para otros musicales, que In Crescendo ya los ha hecho, los ha traído, y es como que la marca, ¿sabes? Y creo que es una buena oportunidad para que todo Quito siga creciendo, siga conociendo, y tenga mucha oportunidad de ver esos espectáculos que no se los ve normalmente aquí en Ecuador. Primero por el costo de producción y todo eso, entonces creo que es una buena oportunidad para que la gente que no pueda viajar vea un espectáculo de calidad como es Chicago, aquí en Quito. Si estamos del 16 de mayo al 19 de mayo, ¿en dónde Janot? Me parece que en el Teatro Nacional Sucre, aquí estamos, ¿cierto? Compran ya tus entradas al Ticket Show, por favor. Así que no se pueden perder. Y estén atentos a cosas porque vamos a sortear una entrada. Ah, sí, por favor, unas cosas. Se va a sortear una entrada, y si tienen suerte, tal vez pueden pasar al cabrino después. Ah, así. Con mucho Ginny Jan. ¡Ya! Gracias, y esperamos. Perderse ahora sería un crimen, ¿ah? ¡Hasta la pierna! Muchas gracias.